Ya sabemos el escándalo que tiró el teléfono al agua a la chica que se le acercó, pero ahora lo que sucede es que el reguetonero decidió colocar en sus redes sociales de Instagram, en donde lo siguen más de 44 millones de fans, la volvió privada. Además de que en su cuenta de Twitter escribió, me van a extrañar. Y lo que quiere decir es que ahora cuando uno trata de entrar, si eres nuevo ya no vas a entrar. Si ya estabas ahí con él, pues ya verás lo que está sucediendo. ¿Pensará o él cree que va a sentir privacidad con 44 millones? ¿Se me hace raro? ¿Se me hace difícil? ¿Pero crees que sea porque recibió 44 millones de malos comentarios y llega un momento que... Es que estoy seguro que le llovió. La situación estuvo muy delicada, sepa por qué ha reaccionado así. El orden de los factores no altera el producto. Él puede poner la no privada, él puede borrar sus cuentas de redes sociales. Y lo hecho ya, hecho está y estuvo mal lo que él hizo y lo vamos a seguir criticando, por lo menos yo, mi amor. Bueno, pero vamos a pensar que a lo mejor está en un momento de reflexión. Que a lo mejor dice, lo que hice a lo mejor no fue lo correcto. Me voy a retirar un ratito. Que pueda perdón. A lo mejor, pero vamos a darle la oportunidad, tampoco vamos a señalarlo todo el tiempo como si hubiese matado a alguien. Lo importante es que pueda a lo mejor reflexionar sobre lo que pasó, entender que no es la manera correcta de comportarse con un fan ni con nadie. Y que entonces, pues lo vamos a seguir apoyando. Nadie está diciendo que no es talentoso. Claro, yo soy fanática de él. Que no nos gusta la música. Lo que queremos decir es que ese comportamiento no fue el adecuado, sobre todo para esa chica. Gracias.